Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 4 de abril de 2023 y hoy en el Congreso se quiere modificar una ley que podría significar la devastación de nuestra Amazonía. Y para entender la historia de esa ley nos vamos a tener que ir en algún momento hasta el paraíso fiscal de las Islas Bermudas, pero antes vamos a tener que pasar por una extraña visita de la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, Lisa Quena, a Pucallpa. Todo empezó el lunes de la semana pasada, cuando un grupo de cuatro embajadores, además de ministros y gobernadores regionales, firmaron la declaración de Pucallpa, algo que parecía una buena noticia, un acuerdo mediante el cual gobiernos extranjeros y locales se comprometen a efectuar trabajos conjuntos para conservar los bosques, reducir la deforestación en la región ucayal y todo muy bien. Los embajadores estaban visitando Pucallpa, pero de pronto si tú ves uno de los tweets, por ejemplo, del embajador del Reino Unido, hay un momento en el que las actividades son realizadas solo por tres embajadores, el del Reino Unido, el de Alemania, el de Noruega, pero ¿qué pasó con la cuarta embajadora, la de los Estados Unidos? Pues increíblemente como ella misma tuitearía, se había separado del grupo para hacer una visita personal. Ella puso en su Twitter, ¿Sabías que la empresa más grande de Ucayali es estadounidense? 8 Sur lidera la oferta de empleo en la región con prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar. Estoy orgullosa de estos enlaces entre Estados Unidos y Perú que benefician nuestros pueblos. Un detalle interesante es que la embajadora Lisa Kena incluso se tomó la molestia de etiquetar la cuenta de la empresa 8 Sur y todo. Y si tú ves, las respuestas hay de dos tipos, las muy emocionadas y positivas y las escandalizadas. ¿Por qué el escándalo? Porque la empresa 8 Sur no es una empresa cuya reputación sea precisamente la de prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar, o dijo la embajadora. Al contrario, varios medios independientes como Ojo Público, Epicentro y Convoca vienen sacando hace años informes sobre ellos. Informes que, por cierto, la empresa suele responder de manera muy agresiva, empapelando de cartas notariales. Incluso aquí en este programa nos ha llegado nuestra cartita notarial alguna vez solo por el pecado de atrevernos a mencionar a 8 Sur de una manera que ellos no consideran legalmente exacta. Pero no son solo denuncias periodísticas, sino que 8 Sur actualmente está incorporado como tercero civilmente responsable en por lo menos tres casos llevados adelante por la Procuraduría de Delitos Ambientales. Es más, en un informe de la Contraloría hecho público hace nada, hace un par de meses, se advirtió que literalmente la empresa no tiene asidero legal para intentar regularizar sus actos con el agravante de la existencia de suelos con aptitud forestal, sobre los cuales existe prohibición legal para la autorización y el cambio de uso para fines agropecuarios. A ver, de lo que estamos hablando aquí es de un nivel de deforestación alucinante. Según las denuncias periodísticas y legales, un total de 10.000 hectáreas deforestadas en nuestra Amazonía. Esto es el equivalente al área total de los distritos limeños de Surco, San Borja, San Luis y La Molina. Juntos todos. Todo devastado. ¿Pero por qué la embajadora norteamericana se siente tan tranquila de respaldar a una empresa que tiene problemas graves con el estado peruano? Bueno, porque lo que se dice es que 8 Sur no es la empresa que cometió todo este desastre. Retrocedamos un poquito más. Todo esto tiene que ver con un caso que es emblemático para los ambientalistas peruanos. El caso Melka. Durante una década, el empresario checo norteamericano Denis Melka ha sido sinónimo de deforestación en el Perú. A través de una serie de jugarretas legales adquirió y terminó deforestando esas 10.000 hectáreas a través de dos empresas, en realidad a través de como 20, pero principalmente dos. Plantaciones de Ucayali y plantaciones de Bucalpa. Hoy Melka viene siendo investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado como presunto cabecilla de una organización delincuencial. ¿Y todo esto para qué se hizo para sembrar palma aceitera? Por favor, nunca compren aceite de palma. No es lo peor para nuestra Amazonía, no solo por este caso, en general. Bueno, pero ¿qué pasó? En el 2016, cuando ya la red de Melka era más que famosa por todos los cuestionamientos, escándalos y denuncias, de pronto resultó que las plantaciones tenían nuevos dueños, dueños impolutos, dueños cuya empresa o supuestamente ya no tenía nada que ver con lo que había venido antes, el grupo 8 Sur. Todos los nuevos dueños dicen, oye, nosotros no tenemos nada que ver aquí, somos nuevecitos, nosotros ni siquiera hemos comprado todo esto a Melka, sino que Melka vendió todo solito él por su cuenta y nosotros ya se lo compramos a través de un fideicomiso al fideicomiso. Pero lo cierto es que el grupo Melka, fuera del Perú, tiene fama de hacer una serie de carambolas legales para encubrir la propiedad de sus empresas y, de hecho, hoy mismo, en los tres casos que lleva la Procuraduría, su hipótesis es de mutación de la empresa para perder el rastro empresarial, lo que significa que para las autoridades peruanas, el grupo 8 Sur y el grupo Melka son solo dos caras de la misma moneda. De hecho, hay bastantes evidencias que apuntan a eso. La más contundente fue presentada hace ya un par de años por el periodista Gonzalo Torrico de Convoca. Básicamente, lo que se dice en Convoca es que para seguir la ruta financiera de 8 Sur hay que escalar por lo menos seis niveles de empresas antes de llegar al final de la cadena. Lo que dice Convoca es que los mismos dos fondos de inversión que financiaron a la red de Melka, la original que está súper investigada, luego se convirtieron en los controladores de 8 Sur a través de una offshore en las Islas Bermudas, una offshore llamada Peruvian Palm Holdings, constituida justo en el año 2016. 8 Sur, que como les digo, tiene una estrategia bien agresiva de relaciones públicas. Respondió hace poco en Twitter que los inversionistas Anholt y Amerra son fondos norteamericanos altamente regulados y de reputación. Estos adquirieron bonos emitidos para financiar un proyecto agrícola y no para realizar actos de deforestación. Bueno, ya. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta historia de deforestación vinculada al aceite de palma con lo que va a pasar hoy en el Congreso? Bueno, muy fácil. Que hace un par de semanas el Congreso archivó el dictamen que buscaba modificar la ley forestal. Una modificación que según varias organizaciones indígenas como IDCEP, que es una muy importante y muy seria, una modificación que terminaría beneficiando a la industria de la palma aceitera y específicamente a empresas como 8 Sur. Pero a pesar de que se archivó, resulta que los congresistas Nilsa Chacón de Fuerza Popular y Presidenta de la Comisión Agraria y Elvis Vergara, uno de los niños congresista de Ucayali por Acción Popular, ellos solicitaron que se reconsidere una nueva votación, les hicieron caso y se va a votar hoy. Para las organizaciones indígenas no es casualidad que la semana pasada el Congreso haya aprobado esta reconsideración de esta ley y al mismo tiempo la embajadora norteamericana haya respaldado a una empresa que sería directamente beneficiada por esto. En un comunicado, IDCEP le preguntó a la embajadora allí donde estuvo mirando ese horizonte de palma, ¿qué cree que había? Y efectivamente embajadora, ¿qué cree que había allí? ¿Un McDonald's? ¿No era? Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en la Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a la Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. Inténtenlo. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu video noticiero mañanero. Hoy es martes 4 de abril de 2023 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Las nuevas revelaciones sobre Dina Boluarte están causando tanta incomodidad que ayer Josep Campos, el nuevo abogado de la presidenta en la investigación por presunto genocidio, dijo esto. Porque incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere. ¿Por qué? Imaginemos que existe una agresión brutal por parte de este señor a un efectivo policial. En legítima defensa puede ocurrir esa situación. Quizás, quizás, antes de echar de la culpa a los muertos, debería revisar los reportajes y videos publicados por y del reportero, Gilderán en sus 13, la agencia Reuters, nosotros mismos que también hemos publicado testimonios de la familia y de otros medios que muestran que muchas de las víctimas asesinadas en las protestas no estaban agrediendo a las fuerzas del orden. Campos dice que la investigación por genocidio es una majadería, una irresponsabilidad. ¿Pero qué es lo que se ha conocido en los últimos días que ha puesto nerviosona a la defensa de Dina Boluarte? Bueno, hay varias cosas y algunas bien graves. Empecemos por el tema de los asesinatos en el estallido social. Lea lo que dice la agencia internacional Associated Press, AP. Autopsias. 30 de 49 manifestantes en Perú murieron a tiros. La agencia AP, leo lo que dice en la nota, revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con la fuerza del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a la frase proyectil por arma de fuego, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas. Según este informe, las necrópsias dan cuenta de los calibres de las balas que en muchos casos se encontraban en los cuerpos. Estas balas coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre de 7.62 milímetros y las pistolas de 9 milímetros, Beretta y Sauer. Ahora, en el tema de la relación entre Boluarte y el ex asesor de Castillo, Henry Shimabukuru, también hay novedades, pues Karen Barbosa, del diario El Comercio, reveló que ellos mantuvieron contacto telefónico luego de la segunda vuelta. Además, en Panorama, una testigo reveló que fue ella la que los puso en contacto a Boluarte con Shimabukuru en el club Apurímac y también en punto final se revelaron evidencias sobre el uso de locales fantasmas durante la campaña. Pero hay un tercer ángulo que debería preocuparnos más, que son las revelaciones sobre las influencias del hermano más cercano de Dina Boluarte. El periodista Alonso Zambrano, del Foco, reveló unos audios de Nicanor Boluarte y de dos colaboradores cercanos a la presidenta, Víctor Torres y Canebo Vargas, en los que negocian puestos de trabajo para familiares y amigos en los Ministerios de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social. Esto se dio en conversaciones con la ex asistenta personal de la presidenta Maritza Sánchez. Una de las beneficiadas de estas conversaciones sería la sobrina Victoria Dávila Boluarte, quien había dejado de tener contratos en el Ministerio de Educación al inicio del gobierno de Castillo. Por eso, Nicanor Boluarte le pidió a Maritza Sánchez que la reubiquen en otro puesto. A lo largo del 2022, la sobrinísima obtuvo siete órdenes de servicio por 132.600 soles en el programa de educación básica para todos. Ahora, los otros dos colaboradores cercanos a la presidenta, Víctor Torres y Canebo Vargas, también le solicitaron reuniones a la asistenta Maritza Sánchez y ellos también ganaron contratos con el Estado. El Foco publicó una foto de Dina Boluarte con Torres durante la entrega de credenciales en julio del 2021 para que no quede ninguna duda de la cercanía que había entre ambos. Una cosa que también dicen estos audios es que por disposición de la doctora querían meter en el Estado a colaboradores de Apurímac, que es la tierra de Dina Boluarte. Ahora la fiscalía ha citado a Maritza Sánchez en calidad de testigo por la investigación que se le sigue a la presidenta y a miembros de Perú Libre por presunto crimen organizado. Por cierto, hoy se votará la admisión a debate de la moción de vacancia contra la presidenta. Para admitirla, solo requieren el 40% de los votos de los congresistas, o sea, unos 52 votos. Si es que se aprueba, recién después de eso citarán a la presidenta para que vaya al congreso a defenderse y ya se buscarán los 87 votos que la oposición quiere para vacarla. Ojo que Fuerza Popular ha anunciado que va a votar en contra de la vacancia. Por cierto, ayer la Fiscalía de la Nación anunció la creación del equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas de diciembre de 2022 a enero de 2023. El equipo lo va a dirigir la fiscal Marina Mendoza, designada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides. Pero Marina Mendoza empieza con el pie izquierdo pues hace unas semanas ella mintió ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU al decir que la fiscalía acudió inmediatamente al allanamiento de la Universidad de San Marcos cuando en realidad llegaron más o menos dos horas después de iniciado el operativo policial. En febrero, Mendoza había sido designada como Coordinadora Nacional del Sistema de Derechos Humanos a pesar de ser una fiscal especializada en temas civiles. La idea de tener un equipo especial que investigue estos casos suena bien, pero hay que ir con cuidado pues, como ha advertido a PRODE, por ejemplo, la Fiscalía de Ayacucho ya había avanzado bastante en las investigaciones y estaba realizando la visualización de los videos para establecer las responsabilidades individuales en los asesinatos. Ojalá que esta concentración en Lima no retrase las investigaciones que ellas estaban haciendo. Ahora pasemos de las investigaciones a los que han querido ocultar información. Por fin se ha conocido en el Perú quienes tomaron los servicios de Eliminalia, la compañía española que borraba del internet los antecedentes negativos, acusaciones penales y sentencias judiciales de políticos, empresarios y personas de alto perfil. Los periodistas Luis Arriola de IDL Reporteros y Óscar Castilla y Gianfranco Guamán de Ojo Público accedieron a la información de Forbidden Stories y encontraron que en el Perú hubo 19 clientes que tomaron estos servicios entre el 2016 y el 2021 por los que pagaron un total de 41.000 euros. Entre los clientes peruanos más destacados figuran Miguel Ángel Cachay Anardo, gerente de la agencia de marketing digital Adconsulta. Su caso no es tan importante por él mismo, sino porque uno de los casos en los que él intervino fue en favor del dueño de la auxil, Raúl Díaz Canseco. Una de las cosas que pidieron eliminar es un reportaje del programa Enemigos Públicos que estaba en YouTube sobre cómo favorecieron indebidamente al padre de su pareja mientras él era ministro en el gobierno de Toledo. En los documentos a los que accedieron los periodistas figura el apoderamiento de Díaz Canseco Terry para la eliminación de este contenido y también se adjunta su DNI. Y aquí son importantes las fechas. Este servicio lo pagaron el 29 de septiembre del 2020 y una semana antes Díaz Canseco había anunciado su precandidatura presidencial por Acción Popular. Ojo que el reportaje desapareció de YouTube. Otro cliente destacado es Mijai Olarescu Johamovich, involucrado en la millonaria coima de compra de los Mij 29 y su coima 25 durante el gobierno de Fujimori. Su nombre aparecía en una nota del diario de la república que ya no aparece en la web. IDL Reporteros tuvo que ir a la hemeroteca, a la biblioteca nacional para buscar el reportaje y verificar que esta era una información que existió. Otro cliente de Liminalia fue Fernando Barrios y Pensa, el expresidente ejecutivo de salud y ex ministro del interior durante el gobierno aprista. Él usó Liminalia para intentar borrar artículos publicados en IDL Reporteros, El Comercio, La República, Perú 21, blogs y foros. Entre los reportajes que quería borrar, había revelaciones sobre cómo una universidad y una asociación educativa de su propiedad incrementaron sus ganancias durante el segundo gobierno aprista a través de capacitaciones de funcionarios. El modo superándico que Liminalia ha usado a nivel global ha sido enviar correos electrónicos a periodistas, motores de búsqueda y compañías de alojamiento web con denuncias falsas de infracción de derechos de autor y les informaban que los artículos negativos sobre sus clientes ya habían sido publicados en otros lugares por los que debían ser retirados de la internet. El problema era que por más que los medios sigan alojando el contenido en sus webs, ya no estaban en los motores de búsqueda de Google, entonces ya no existían prácticamente. Y ahora nos vamos con unas chiquitas del Congreso. La Procuraduría General le ha pedido a la Fiscalía de Nación que inicie una investigación contra la congresista Mocha Sueldo, Rocio Torres, por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Anoche César Acuña, el líder de su partido, dijo que la decisión de Alianza para el Progreso es expulsarla de sus filas. Vamos a ver si esta vez dice la verdad o miente como lo ha hecho tantas otras veces. Y ayer se realizó el primer despegue de un vuelo desde la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Esta es una muy buena noticia, pero que lamentablemente se ve opacada por algo que reveló el domingo punto final, pues el superintendente de inmigraciones Armando García reconoció que solo cuentan con pasaportes para entregar hasta fines de abril debido a un desabastecimiento en el sector. Recién para la quincena de mayo llegarán los primeros lotes de 540.000 libretas y en octubre tendremos 800.000 más. O sea, ya tenemos una nueva pista que se está probando para tener más vuelos, pero no hay pasaportes para viajar fuera del país. Eso fueron los titulares de hoy y hablemos con un especial sobre las tormentas eléctricas en el norte y qué precauciones debemos tomar aquí en la encerrona con Marcos y Fuentes, Jonathan Castro y Romina Badrino. clase popular y la encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originario es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diez módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! Bienvenidos de vuelta a la encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy tenemos un bloque especial sobre las intensas lluvias que siguen registrándose en la costa norte del Perú. Ayer, por segundo día consecutivo, fue una noche de tormentas eléctricas en Piura y Tumbes y con lluvias intensas en Lambayeque y en gran parte de la costa norte peruana. Ya por la mañana de lunes, buena parte de la zona industrial de Piura y las urbanizaciones Ignacio Merino y Bello Horizonte amanecieron totalmente inundadas. Estas son las imágenes compartidas de tomas aéreas, de cómo ha quedado la urbanización Santa Margarita en el distrito 26 de octubre por la lluvia torrencial que se registró el lunes. Todas las calles están inundadas, parece que ha pasado un tsunami, pero en realidad es acumulación de lluvia. En la ciudad de Piura, el terminal de transporte terrestre de la empresa EPO, que cubre las rutas desde Piura, Suyana, Talara, Los Órganos y Máncora, ha quedado también completamente inundado. Según el reporte de la Plataforma de Defensa Civil, en Piura provincia hay 350 damnificados, 22,869 personas afectadas y dos personas fallecidas hasta el momento. También hay 70 viviendas completamente destruidas por las lluvias, 86 viviendas inhabitables y 8,552 afectados. Y estos son solo datos de Piura, pero también distritos y centros poblados de Tumbes y Lambayeque están siendo afectados drásticamente por las lluvias. Como les contábamos al inicio, al cierre de esta edición, durante toda la noche se registraban intensas lluvias con rayos. Los destellos blancos que ven en estas imágenes satelitales compartidas por las autoridades se ve que son rayos de una tormenta monumental en toda la costa norte del Perú, quizás comparable con tormentas asociadas al fenómeno del Niño de 1997. En estas regiones no es nada usual la ocurrencia de descargas eléctricas, por eso hemos consultado con un experto para que nos explique las precauciones que se deben de tener en cuenta cuando hay tormentas eléctricas. Conversé con el doctor Jorge Vargas Flores, docente e investigador de la PUC, coordinador del Grupo para Manejo de Crisis y Desastres. Doctor, ¿qué medidas preventivas tengo que tomar en cuenta si estoy dentro de mi casa y hay una tormenta eléctrica? O peor aún, ¿qué pasa si me sorprende descargos de rayos y estoy en la intemperie? Sobre las medidas preventivas, lugares seguros, el interior de las casas, edificios y los carros sin tocar partes metálicas del vehículo, ya que conducen la electricidad por la parte exterior hasta el suelo. Dentro de la casa no debieras tocar aparatos ni instalaciones eléctricas. Cierra y aléjate de puertas y ventanas, solo usa teléfonos inalámbricos o móviles dentro de la casa. Desenchufa los enseres electrodomésticos y otros artículos eléctricos. Si te sorprende a la intemperie, evita los pararrayos naturales como los árboles altos y aislados, lagos, piscinas, la cima de una colina, la playa, un bote, campos abiertos y objetos metálicos como las alambradas, tractores, equipos agrícolas, bicicletas y herramientas de metal. Mucho cuidado con la tierra húmeda, ya que es buen conductor de la electricidad. El pararrayos es un dispositivo o una instalación que protege de los rayos a edificios y torres u otras instalaciones. Gracias Jorge Vargas, ya saben qué medidas tomar y no se olviden de compartir este programa con sus amigos y sus familiares del norte que están bastante preocupados por las tormentas eléctricas. No hay tiempo para más, gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Y así como ellos, ustedes también recuerden que la encerrona es libre y es gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical y les tengo una recomendación muy bonita que ha sido en verdad toda una sorpresa. Si les gusta Jorge Drexler, Kevin Johansen, aquí tienen un nuevo artista, una recomendación con música muy bonita. Hace un tiempo mencionamos en este programa al cantautor peruano Fabio, quien acaba de lanzar su primer EP mayúsculas. Son cuatro canciones melancólicas, melódicas, con letras nostálgicas, pero con un buen toque de música. Fabio tiene un sonido íntimo y bastante fresco, pero algo que me emociona mucho es que se siente su sensibilidad como cantautor en su música, algo que siempre he considerado una gran maestría. Busquen su EP mayúsculas de Fabio en todas las plataformas como Spotify, YouTube. Esto es todo por hoy, esto fue Marcos y Fuentes, Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, El Único Noticiero, que te mando un abrazo. Chau, hasta la próxima.